Antes del corte, el presidente Peña Nieto ya tiene su estatua en Los Pinos, mide 2 metros 20, pesa cerca de 200 kilos, como lo puede ver, sostiene la bandera nacional con la mano derecha. Y de esta manera el mandatario priista se unió a las de los otros 13 jefes de Estado mexicanos a sólo tres días de que termine su sexenio.